Bueno, bueno, chavales, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de ART, episodio número 19 y pues continuamos con esta grandiosa aventura, en el episodio anterior pues habíamos derrotado habíamos derrotado a la matriarca, esta araña gigante, y pues ya hay que ir a por el mono, ¿no? y para eso necesitamos los artefactos que son dos, nos hacen falta hacer dos cuevas para enfrentarnos al mono entonces, bueno, y muchas cosas más que también nos toca, ¿no? y pues ya que estamos aquí, pues me gustaría ahora que me ponga a mirar bien los objetos que nos dieron nos dieron dos trofeitos, ¿no? que es esta cabeza, que es como el tameo de la matriarca, ¿ya? y pues es como el trofeo, ¿no? de la cabeza que le hemos mochado ahí y este estandarte, entonces este estandarte lo quería poner yo como por acá no sé, lo voy a poner como arriba en la segunda planta, pero queda como muy feito porque como es alto entonces para que como que se vea bien lo voy a poner como por aquí creo yo que quedaría bien ahí como en la entrada para que dé temor pero bueno, vamos a ver si lo puedo acomodar bien, yo creo que por ahí estaría bien a ver, hombre, que queda perfecto o no queda un poco lejos, si es cierto pero, eh, si lo voy a correr un poco más a la pared, la verdad no me simpatiza ahí ahora voy y lo desmuelo vamos a ver, un rato yo lo pongo bien acá un poquito más pegado a la pared a ver, ahí se pega demasiado yo creo que por ahí más o menos perfecto, chaval, yo creo que ahí exactamente, ahí queda perfecto, bro llevamos uno, son tres así que hay que hacernos uno y dos más hay que ir a por los otros dos que nos hacen falta que es el mono y el dragón, ¿no? pero bueno, chaval ah, también vamos a poner el trofeo que ya lo tenía yo listo a ver si podemos colocarlo por aquí a ver, directamente lo colocamos espérate ah, pero espérate, esto no se coloca así, ¿no? lo voy a poner acá para que se vea como ahí con los con los artefactos ahí queda brutal espérate Dios, loco, queda brutal aquí pongo los artefactos que son de ella y luego el de el mono y el del dragón aunque lo he puesto muy acá, yo creo bueno, después iremos acomodándolos para que quede ahí bien pro pero queda brutal, no pensé que tuviera esas garras así, eh solo pensé que era la cabeza pero vaya que esto, aquí yo no duermo, eh da miedo, bro cabeza disecada ahí bueno, chavales me voy a llevar lo que sería al Tila como siempre el Tila es súper esencial para hacer las cuevas pues ya que lo tenemos acá me lo llevo espérate, a ver pistache, ¿dónde estás, amigo? espectacular me lleva pistache a Sophie y poco más, eh aunque he dejado esto a ver si lo puedo coger voy a llevar esto por si las moscas uno nunca sabe uno nunca sabe chavales así que llevo la pistolita es el revólver y a tope de todo bueno, ya ya los pinceles están tengo que quitar todos estos dinos de allí el fondo que bueno, ya veremos a ver qué hacemos con esos megaterios que me han sobrado he dejado algunos allá en el lugar del obelisco lo he dejado allá porque no había llevado críos así que pues luego iré por ellos y también ah, mira que hay otro también hay que comenzar la crianza de los reds, ¿no? que es lo que nos hace falta para enfrentar al mono bueno, hay muchas cosas que hacer, la verdad me voy ya directamente no creo que necesite nada más comida, agua bueno, comida sí necesitamos la verdad no la arriesgamos, eh bien, chavales vamos a ver si puedo encontrar la cueva esta y ya os muestro dónde está, eh bueno, chavales ya hemos llegado, eh ya estamos acá en esta zona es, eh pues ahí es donde estoy directamente mira la cueva aquí está esta es la no sé qué artefato nos ve porque no me acuerdo pero os voy a mostrar las coordenadas ahora que tenemos este bicho que nos han dado la verdad no lo pensaba hacer pero vamos a ver cómo funciona esto ok, mirad ahí están las coordenadas dice bueno, ahí ya las miráis vosotros si le tomáis una foto por si os queréis venir a hacer esta cueva y no sabéis dónde queda pues ahí está queda cerca de bastantes estos bichos que ahí viene ahí viene ahí viene perfecto venga venga vamos amigo venga que sí puedo contigo imbécil chépea cómo es que llaman estos las boas estas se me olvida está la titanoboa bro hay bastante titanoboa así que está al pendiente ahí mira allá se está peleando alguien más y ahí hay bichos jartándoselo perfecto excelente están comiendo el cuerpo y yo estoy aquí pendejiendo que he cometido un error y no me traía una crío ese va a ser un problema va a ser un problema serio a ver si mato estos un dolor de tal vez a los idiotas a ver quietos imbéciles perfecto ya está solucionado el asuntico ahora a ver bájate voy a entrar voy a lanzar el dino no sé cómo vaya en esta cuidad con ese dino pero bueno vamos a ver yo creo que es como las otras para el tirón perfecto mega tirón la verdad pero bueno ahí está a ver tiramos el dino por aquí no quiero líos y voy a meter a Sophie en la crío porque hostia qué ha pasado bro los árboles he ido todo al carajo mierda espérate que el tirón está hostia ha vuelto todo perfecto a ver que no nos vaya a atacar nada perfecto y ahora sí vamos para adentro que me he olvidado traer la crío entonces otra vez el tirón me cago en todo bueno listo ya está chavales ahora sí vamos a ello vamos a ello voy a ponerme el arma agua y te tengo todo tengo perfectamente lo que no he traído es creo que esta cueva se parece mucho a las hostia a las de veneno ¿no? nos vamos a meter una una locura esto bro a ver a ver es por aquí no cabemos por ahí no cabemos vamos despacio no quiero guiarla por aquí a ver no creo por ahí a ver aquí no cabemos no cabemos pasemos por acá ok no escucho ningún bicho eso es bueno o es malo no sé porque puede que se nos acumulen todos de golpe a ver que no estoy viendo nada y no traje antídotos y no he hecho no traje no no he hecho tengo que hacer antídotos bro cabemos por aquí a ver es como un estrechón aquí a ver hombre caber si cabemos pero de aquí para adelante vamos a caber mierda de haber traído otra crío soy imbécil y las tenía en la mano y las dejé allá en la la esa para recargar mira si cabe pues no ya no cabe a ver y como pasamos esto bro a ver vamos por aquí puede ser un poco más arriesgado pero la verdad es que me duele devolverme ese callejón nomás no me jodas si bro es solo ese callejón no me están jodiendo de verdad y es que si me llego a bajar que bichos puedan haber a ver déjame bajar a ver si tú puedes pasar solo pero es que esto da miedo a ver esto está en que ataca tu objetivo perfectamente perfecto no sé qué bichos y estrecho para que pase el dino hay chavales tengo miedo tengo miedo bro a ver aquí podríamos soltar el tila hay chavales hay chavales hay chavales nos encartamos con el bicho este hostia la madre ataca 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 perfecto perfecto eso es amigo tila dale 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 el imbécil ese eso es correcto correcto dale 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 no te dejes perfecto bro perfecto ese es mi tila amigo hay la madre una titanoboa una titanoboa me cago en todo mierda corre 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 quita 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 perfecto 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 a ver que venía otro bicho ahí todo roto que se hizo la titano pero esto está difícil está complicado estoy complicando la vida yo aquí y no es que tenga mucha vida yo ay su madre que susto ay amigo por dios ahí viene no mames corre 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 a ver viene o que pero es que no sé si sacar a Sophie si sacamos a Sophie aquí o que es cierto que ya no le haría daño no no creo que le pase nada a ver puede que la pierda lo sé pero no creo que le pase nada bien ahora a esperar a que le pase el tiempo y le soluciono el asunto o sea que pase el tiempo de la crío esta cueva me está dando dolor de cabeza bro a ver recarga eso es bien seis balas tenemos libre estoy capaz de darle desde aquí al bicho eso el agua no sube traído espérate y con este no vas de darle a ver aunque estas flechas ah no si estas flechas son de las de a ver si tengo buena puntería a ver venga de ahí hostia la madre bro que puntería tan épica que tengo chaval que puntería épica que tengo a ver dale dale que ahí debe venir el bicho este a ver quita viene ok es que muy lento bueno ha quedado pegado en el techo ha quedado pegado en el techo ahí viene ahí viene el bicho uy la madre es que viene el super rápido quita quita dale 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 hostia loco ven a ver loco quedamos aquí haciendo una trampita muy épica pues mira ya ha pasado lo de la de la criopop bien vete a ver dentro al inventario y miramos a ver si podemos llevarnos el dino que no nos vamos a atacar nada ahora porque vamos a estar jodidos literalmente jodidos puedo tirar el dino por acá no sé la verdad donde lo voy a tirar acá a ver que no se va abajo uy la madre no 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 va a atacar no va a atacar no va a atacar que se se va abajo me cago en todo bueno ahora se ataca a ver hostia casi se va abajo el dino brutal con su avena reversando aquí como cuando vas en moto ahí está perfecto despaciecito a ver continuamos bajando no me digas que no puedo pasar por aquí no me estás jodiendo de verdad es serio esto bro no mames chavales va a tener un problema serio con esa cueva es diabólica uy la madre caemos abajo o que sin rencores hostia mira nos creo que ha sido mala idea haber caído aquí ya me han quitado la pinche armadura que mi vida no esté bajando eso es bueno solo baje la del dino a ver a ver si podemos con estos bichos hombre yo confío en el tila confío en el tila venga vamos vamos yo me he quedado sin armadura es cierto pero ya estamos abajo eso es bueno a ver me han dado algo ah el frío me cago en todo aparte solucionamos esto tengo una ropa que me han dado el frío es el que no me está gustando nada perfecto ya no tenemos frío eso es bueno eso es bueno era lo único que me preocupaba continuamos a ver por aquí no creo que sea continuamos por aquí no sé cómo va esto chaval se ve como turbio ¿no? a ver hombre aquí hay una cueva aquí como que vuelve esto debe ser como para bajar ¿no? pero ahora como diablos vamos a subir si hay bichos arriba y tengo que ir a pie esta cueva es diabólica chavales a ver déjame pasar por un carajo bro no me va a dejar pasar mierda hasta me ha atascado ¿saben qué? bien ha sido bueno venir por aquí con una con estas que daña la armadura que acabamos de matar ahora a mirarla y pasar por aquí amigos perfecto no paso ni yo ni el pinche dino me cago en todo a ver es que no cabe de verdad a ver bro es que tenemos una sal muy brava definitivamente a ver esa cueva si me está dando dolor de cabeza a ver ahora voy y lo lanzo aquí te aseguro que no podemos pasar más el frío chaval ¿vio? ¿lo dije o no se lo dije? o lo dije es que lo sabía malditas cuevas de mierda a ver me estoy arriesgando aquí pero a muerte ay que susto malta nutria bro y no pillo nada el ahora esperar a que pase el conteo este y no hay bichos eso es bueno eso es bueno ya que no ya que ya estoy nervioso hablando estupideces perfecto de ahí perfecto por cierto chavales ya sabéis suscribíos y comentad dejad vuestro buen like ahí a tope no sé qué más deciros antes que se me olvide nunca lo digo a veces a veces nunca lo digo a ver ya se está acabando el conteo 26 25 minutos hostia es que sabes que me voy a ir con la pistola directa qué susto he escuchado como algo arrastrarse bro esto no es hostia es una piedra chaval mira una nota de explorador yo pensé que era una cueva vamos qué nota nos da pues este bicho bueno no voy a leer eso no voy a leer eso ni loco a ver la maldita comida chaval la maldita comida a ver a ver yo pienso rápido a ver pienso rápido vamos a meterlo acá perfecto avancemos un poco a ver voy a llevar el tila por si toca lanzarlo de golpe yo creo que ahí si lo podemos lanzar venga rápido rápido la comida me preocupa la comida a ver dónde diablos es que está el maldito pozo este chaval la madre no me gusta pero tenemos que avanzar rápido es que siempre se me olvida me cago en todo a ver escucho mucho ruido escucho mucho ruido por la mierda bro ahora que hacemos no creo que quepa por aquí ah no si si cabe si cabe si cabe iba a saltar malditos de ar pinches pendejos bro de ar hicieron esa puerta chiquita a ver si puedo si puedo que les den espectacular espectacular continuemos continuemos es por aquí no 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 onis no me muero me muero chavales me muero a ver imbéciles quedes inquietos quedes inquietos quedes inquietos el frío y el hambre bro es que todo tiene que ir contra reloj contra mi contra mi en este momento a ver no me jodas el artefacto esta abajo hostia la mad que susto hijo pero que es esto bro no me jodas que es esto chaval hay de estos bichos rotisimos aqui a ver puede que escuche otro bro como vamos a llegar hasta allá no me jodas a ver en teoría debería ser por el agua no porque por aquí no vi nada oh metí el agua que son pirañas no no me jodas malditas pirañas bro de nivel 500.000 a ver vengan uy 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 vienen o que no me voy a morir me voy a morir bro no se que hacer hostia a ver y si me meto bajo el agua que vamos perdiendo el tiempo no es la madre hostia loco no mames no me jodas sube maldición porque este dino no sube bro a ver ahí viene a ver muy valiente no muy valiente pedazo de pendejo tienes por imbécil a ver chavales creo que no vamos a poder esta cueva está muy rota me da miedito a ver y meternos debajo el agua nos vamos a morir hostia pero es que me da esa manada de bichos bro y no traje y no traje dinos acuáticos voy a ver si me puedo devolver sé que es cobarde de mi parte pero hay que venir mejor preparados lo cierto es que no me he preparado bien a ver si podemos saltar hasta allá lo menos que este bicho va a trepar en la hostia vamos a ver devolvámonos a ver quita carajo a ver subamos 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 vamos para arriba a ver por donde que vinimos no sé por donde vinimos bro si fue por acá no si creo que si bien me estoy muriendo en ese momento es que me muero a ver voy a meter el dino aquí y a correr como si mi vida dependiera de ello venga adentra carajo a ver chavales esto va a ser un spin run a correr amigo a correr como loco venga vamos 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 para arriba la estamina es la que me preocupa un poco estoy que me duermo no sé que es lo que pasa que me sube un poco más esta cuestión y te aseguro que me muero bien bro es ahora o nunca vamos a ver que hemos aprendido toda la vida jugando venga 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 vamos vamos corriendo vamos corriendo no la maldita araña me cago en todo maldito escorpión me cago hostia venga vamos no hijo de mierda dios brutal me he dormido maldito no la nutria bro no la he guardado no me jodas brutal brutal bro brutal no muy loco y muy estúpido de mi parte pero bueno lo que hay a ver espérate que le he dado a ver me estás jodiendo bro es que no puedes mierda corre no puede faltar más la sal bro definitivamente ese diablo se ha aparecido a ver necesito una cama definitivamente necesito una cama bro soy imbécil y mira donde he aparecido estúpido bro que estúpido soy a ver a ver a ver a ver no hay piedras joder bro no oh si a otro bicho no me pero es que tengo sal hoy definitivamente a ver ramitas y ya va a anochecer me cago en todo ya estoy cansado hostia que susto de muerte pero es que me va a matar de nuevo me va a matar de nuevo el pendejo este bro es un bicho que es esto no no es un bicho perfecto voy a morir por los imbéciles estos a ver vengan atrévanse ya no va a ser fácil idiotas malditas hormigas voladoras bro ay 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 calma me han respirado un momento pendeja me mató el idiota este bro es que es que sal tan brava no me jodas no y mis cosas no me digas que han desaparecido mis cosas no y el tila bro estaba ahí estaba ahí en la estaba en mi inventario chaval no me jodas que he perdido mis cosas bueno Sophie estaba afuera eso es bueno no creo que se vaya a perder Sophie pero las cosas estaban en el inventario no mames tengo que volver tengo que volver bro a ver voy a hacerme una armadura de golpe ahí rápido mira los trofeos que he conseguido venga ánimo a ver voy a prepararme de nuevo chavales no se puede quedar así voy a ir más preparado que la misma palabra bien comencemos esta historia continuará chavales Gracias por ver el video.